hola cómo están hoy vamos a preparar arroz para sushi si solamente el arrocito es un arroz doble carolina o quizás acá en mi país te venden ya la bolsita de arroz que dice para sushi así que dale con esa vamos a usar una taza de arroz con una taza y un cuarto medida de agua bien o sea es una medida de arroz por una y cuarto de agua no lo vamos a lavar hay mucha gente que lo lavo que hace todo un tratamiento yo lo hago así y te queda bárbaro no falla lo pones en la olla y esto lo vamos a mezclar un poquito no le vas a poner sal no le vas a poner nada y lo vas a llevar a fuego fuerte bien lo vas a mezclar un poquitín nomás le vas a dar un par de vueltas y lo vamos a tapar y dejar que rompa hervor tapado perfecto bien cuando rompió el hervor lo vas a destapar le vas a dar una mezcladita más una sola vas a mezclar ves que eso ya está creciendo se cocina muy rápido la verdad es uno piensa en sushi piensa en una receta muy complicada y la verdad que bastante fácil cuando ya rompió el hervor lo mezclas le bajas el fuego al mínimo y lo tapas pero no del todo le vas a dejar un poquito abierto para que el agua no se evapore tan rápido y se siga cocinando los granos y te quede perfecto bien mientras tanto que vamos a hacer el condimento la esencia del sushi lo que le hace gusto que vos decís que es rico que es rico bien eso es con vinagre de arroz que vas a poner en la misma medida que usaste o sea yo uso una taza vas a poner un cuarto taza de vinagre de arroz con media cucharadita de azúcar y una cucharada al ras de sal con eso te va a quedar perfecto pero vas a llevar en la tacita lo vas a mezclar un poco y como acá somos gente práctica lo vamos a llevar al microondas por 20 segunditos más o menos lo mezclas se tienen que disolver los granitos de azúcar y de sal cuando se disolvieron perfecto ya está bien una vez que todo se disolvió mezclas el vinagre con la sal y el azúcar con el arroz lo mezclas y lo dejas reposar listo el arroz mira armate unos sushi que te quedan buenísimos en el siguiente vídeo te enseño cómo armarlos te mando un beso enorme y nos vemos la próxima dale like chau chau